Es este tío que está aquí Ya que estamos Ya que estamos aquí cerca Los santitos los envían a algún sitio importante Debemos averiguar a dónde Y destruirlos Mi asesor me recomienda abordar los problemas Poquito a poco Primer paso Sede un portátil de los santitos Con el que rastrear los depósitos Los encontraremos Y los haremos añicos Pero qué puñeta ¿Esto qué es esto? ¿Dónde está? Uf, madre mía, vale Voy a hacer una cosa Voy a llegar hasta allí Hostia, mirad este cambio aquí del agua Mirad ¿Habéis visto? Mirad Eso es por el vaqueo El vaqueo es Bueno, es un rollo raro ahí De lo que estoy estudiando yo Bueno, igual Voy a ir hasta allí, ¿vale? Dejarme primero revisar esto aquí Para ganar puntitos Y armarme hasta los dientes Para seguir metiendo un puñeto de avión De los míos Pero Eli lleva días Sin dar señales de vida Imagino que ya están en guerra Con Jacob Sid La única que se ha puesto En contacto conmigo Es mi sobrina Jess Dice que la secta Ha convertido la serrería En un campo de prisioneros Deberías empezar por ahí Vale, esto no sé si es porque A ver si esto es porque Atravesé el territorio Ah, mira Si es que anduvo por ahí volando Y creo que es por eso Que me estaba comentando eso A ver, a ver A ver, tenemos que ir aquí Llega la gasolinera Vamos a cerrar el paracaídas Va a caer más rápido No, pero tampoco tanto Bueno, ok Un tiroteo ya tan rápido Uf, madre mía Perdonad, eh Si es que ya Hostia, hostia, hostia Ya me descuido, tío What the fuck Esto, cabrón, me aparecen de todos los lados A veces, eh A veces soy súper concentrado, tío Defendiendo un punto What the fuck Lanzaron humo ¿Dónde está el cabrón? Sé que está por aquí Encima no es uno Sino varios ¿Dónde coño están, tío? Hostia Hostia Que me dio un batu caso, tío Mira yo buscándolo Ah, cabrón Vale, estamos aquí Vamos a probar el arco, tío Otra vez Ya que me han dado un batu caso Los cabrones de ellos Ya que estoy Quiero probarte las armas Y el arco Y me encanta Más que todo Porque es el esclavo En la cabeza Mirar Ah, bueno, no Porque las cojo Si paso por el lado Las recojo Yo subo por aquí Sin comprobar nada Si hay o no Ojo, eh Ah, si Wow, que bien Me da la pechón a ti Ojo, por aquí No habrá nada, ¿no? No vivo a nadie Joder, defenderme, tío Porque si hay que piratear Fijo que aquí va a haber ¿Cómo se llama esto? Que defender este puesto Apuesto lo que sea Ya verás Cómo lo sabía, ¿ves? Uh, perdonad Despegar Cerca de la gasolinera Comprueba que hay por allí A vista de pájaro Cerca de la gasolinera Un helipuerto aquí Ah, mira, aquí Vale, vale, vale Uh Ya decía yo Digo, ¿qué helipuerto? Si no he visto ninguno Vale, ahora sí Vamos a coger un Un helicóptero A ver cuáles tengo Si no tengo ninguno, tío Tócate las narices Pero es que ninguno encima Y cuando es ninguno Es ninguno ¿No? ¿Ahora qué se supone que hago yo? Me tocaré ir a una camioneta esta Bueno, tenemos que llegar Hasta allí Está Uf, está lejísimo Vale, pues nada Vamos a cortar aquí Llegamos hasta allí Y listo Maldición Por el padre Ahí, ahí, ahí ¿Qué acaba de pasar aquí, tío? Estaba preparándome Para una misión Se acaba De salvar a un tío ¿Y esto qué es? El gozo me tiene la La queísimo Y si me ves una 1900 Y te pones a jugar Ya ni te cuento Uf Le acabo de liberar a este re No me va a pasar nada Solo estaba dirigiéndome A la misión esta Que os dije De repente se me ha iniciado esto Así que a ver ahora ¿Qué pasa? No lo puedo entender ¿De veras creías Que podías seguir haciendo Lo que quisieras Y quedar impune? He sido razonable He sido justa ¿Pero es tan egoísta? ¿Has portado un hecho de aire Que no quería hacerse? Todo para poder ser ¿Un héroe? ¿Sabes lo arrogante Que es eso? La soberbia Ante los dioses Los griegos creían Que ese orgullo Era peligroso Pues invocaba A Némesis Diosa del castigo Si Gano está mal Tienes que ponerte una chapa ¿Cómo lo ves? Es cadena de color Si la violencia Es tu único lenguaje Para hablar Hablaré tu lenguaje Y cuando su sangre Manche tus manos Y cuando su sangre Manche tus manos Veremos si sigues Haciéndote el héroe Veremos si sigues Haciéndote el héroe ¿Qué estás haciendo? Siento tener que hacer esto Siento tener que hacer esto Ojalá hubiera otra forma Ojalá hubiera otra forma Pero has tomado una decisión Te tomaste una decisión ¿Quién ha abierto? ¡La puta puerta está abierta! ¡Mierda! ¡Están dentro! Te dije Que no quería irme Ojalá es que eso pasó En la cárcel esa de verdad Donde estaban todos protegidos Madre mía What the fuck, tío El cabrón al final La loca le puso el gozo ese Y lo jodió A ver, ahora A ver qué pasa Oh, se miren encima Donde quedé La elección Estoy llegando Estoy llegando Vale, vamos a atacarle Desde la espalda Así que se enteren Espero que estés cerca, novato Los santitos están dentro de la cárcel Han bloqueado las entradas Hay un conducto en el tejado Sube y entra por ahí ¡Rápido! Menuda prisa Te das en ayudar No te preocupes Tus amigos Están a salvo conmigo Joder, tío La que he liado La que han liado Los cabrones Esto aquí, eh Venga Queréis venir corriendo Cabrones Wow Vale, me dice que subo Pero no Voy a subirme al otro lado A ver Como si quita no me ayuda Vale, nervioso What the fuck Ahora ellos creen que iba a atacarle Por otro lado A tomar viento Cabrón Vale, ahora por donde fue Que me dijo esta mujer Que entrara Que no me enteré Vale, ya estoy dentro, eh Fijo que no era por aquí Pero Hostia Ahora hay que meterse por aquí Encuentra a Tracy Toma, cabrón Toma, cabrón Hostia, que si me caigo Si sigues la cena Te salvarás Si nos plantas Gana Morirás Uff Uff Era ese se quedó Colgado ahí No hay más Hostia Hostia No sé muy bien Qué decir Qué rápido Ha pasado todo Vale, ahora qué pasa Ah, tengo que ir aquí Pero si ya te liberé Cabrón Pasó algo con Virgil Y el Martial Y luego todo se fue a pique Tienen al ser el novato Tienen a todo el mundo Y nosotros tenemos un problemón Hay que actuar La puerta está cerrada Uno de esos cabrones Tiene la llave Vamos Uno de esos cabrones Tiene la llave Y ahora ¿Quién diablo Tendrá la llave? Vamos ¿Qué sirve con un tiro Ese? ¿Quién diablo Tendrá la llave? ¿Este? A ver, aquí Es esto, ¿no? Buah Un nudo llaverón Chaval Oye, pero la tía Al final le quedó la venada Se puso loquísima Contra mí Ahora tenemos que rescatar A todo el mundo Oh, no 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 Presión Me cabe el jil Vamos 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 No, 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 no. No, 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 no. Vamos a descargar con esa cabrona. Al final me metí en la gaza. Me dejó otro loco. Me parece que me enfrente a ella, pero no sé dónde está. ¿Ahora qué se supone que tengo que hacer yo? Guardar un segundo que no me estoy enterando. No, esto no es. A ver, a esperar, ¿eh? Estoy intentando... Tendré que abandonar la cárcel para que no la marque. Ah, vale, por aquí. Ahora sí. Ahora sí, ¿ve? ¿Se lo decía yo? Todos nos reuniremos en el gozo. Es el gozo. Que el hombre es la hostia, tío. Es el gozo. Nos pillamos un poco de gozo. Es la hostia, tío. Ahora la pregunta mía es... Vamos a enfrentar a una mujer. Esta mujer resulta que me... Enrolla este con el gozo este. Y se teletransporta. Así que vamos a ver cómo será el combate este. Está en todos los lados, me tira. ¿Ya ves lo que podemos hacer? Ven conmigo. Y te mostraré un mundo que jamás has imaginado. ¿Ahora qué? Tu sheriff te impidió que siguieras la seta. Pero ahora comprende su objetivo. Y se unirá a nosotros en el edad. Y si tratas de impedirlo. Pues eso es lo que pienso hacer. ¡Devuelve a mi sheriff! Tú sheriff era un mundo. Que se halgaba entre tú y el padre. Era un muro que te impedía haber subnetado. Pero yo voy a derribar ese mundo. Hostia! Es que Dios lo que me está atacando Los copetazos, chaval Oh, no Ahora quiere acabar conmigo la cabrona de ella Hostia, que me atacó, que me atacó Hostia, que me atacó Hostia, que demoniada 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 No, pero si le quedaba un tiro A ver, a ver, a ver ¿Qué ahora tío cobró un tiro? O sea, es que cuando... Soy rápido, soy rápido, mira Uff, voy a estar recargando y todo ¿Cómo? Pero no sabía lo de las habilidades estas, ah Lo sabía, pero nunca las utilicé Que te mueras, coño Venga, cae ahí en la piedra Que te pienso dar plomo Ni oso, ni leche Nada puede conmigo Hostia No sabes lo que estás haciendo, ¿verdad? Yo sé que es nuestro salvador Pero tú decidirás qué va a ocurrir Fue este comiendo Ese das el fin Y va a acabar así de todos, mozas Seguirás la senda Rescatarás a tu seri Serás Un héroe Y luego Me elegirás Y si no le escuchas Te habrás razón Pero qué diablos, tío Este juego Los Fall Cry, tío Son juegos que están muy de la cabeza ¿Ah? Dios mío ¿Y ahora qué? Sigue la senda ¿Esto qué es? Xavi, ¿será esto el búnker que me dices tú? Que cada vez que acabo con un boss Hay que entrar en un búnker, ¿no? ¿Tú tienes pinta de ser un búnker? Hostia Son tu padre Y tú mi criatura Yo soy un chido En una orden de arrepentimiento Hostia Le iba a pegar un tiro, tío Pero estaba dudando Cuando se puso ahí la chismina verde Digo, no va a ser ¿Visteis la pantalla se quedó negra antes, tío? Y se quedó pillada Supongo que empezaría aquí ahora Es el punto de control Eso se quedó medio bugueado Hostia No tengo mucho tiempo, novato El gozo Debes destruirlo Debes darte prisa No tengo mucho tiempo, no tengo��고, no tengo cool Ok, ya quiero No tengo mucho tiempo, no tengo que Dallas No tengo mucho tiempo, no tengo mucho tiempo Mejor, no tengo... Mi還有 un poquito, no tengo mucho tiempo ¡Vale, dale, dale! ¡Date prisa, Novato! ¡Pero qué diablo, tío! ¡Date prisa, Novato! ¡Acaba con el gozo! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, bueno, vale, vale! ¡Vale, aquí, Novato! ¡Corre! A ver, pero está todo el mundo bajo la influencia del gozo Es el único que más o menos se mantiene en pie A ver, a ver, a ver Oh, 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 joder Ostia, cabrón What the fuck Estoy súper expuesto, tío, aquí Pero hay que subir para arriba, hay que subir para arriba A buscar una posición de ventaja Ostia Ey Tío, que me estaba dando y no moría Ahora tengo que cerrar todo esto Morir, cabrones Joder, con el gozo, tío El gozo aquí es peligroso, ¿no? Se va con la influencia de esto, lo que os digo Más el efecto de la 1900 No se sabe cuál de las dos cosas me tiene más loca Oh, sí Atención, sobrecarga en válvulas centrales Sobrecarga en válvulas centrales Me agarra de flotar todo esto, cabrón Atención, sobrecarga en válvulas centrales Sobrecarga en válvulas centrales Atención, sobrecarga en válvulas centrales Ostia Nooo, lo sabía Se me pasa a mí por ir a saco, tío Volver a seguir aquí mismo Porque me mandaba a volver desde el principio Bueno, desde el principio no Si todo es donde el sheriff intenta ahorcarse Así que empezamos de aquí Lanzaba esta vez minas de Concesor de movimiento Oh, ya voló a uno O sea, no, que me mata ¿En serio, tío? O sea, aquí está el mejor sitio La iglesia, cabrón Toma, iglesia Muere ahí Bueno, el que era en otra Todos los cabrones con el gozo Si a lo tonto le han liado que no vean, ¿no? Oh, que vienen más, corre Atención, sobrecarga en válvulas centrales 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 Uy, creo que se lo maté ya Eh, por estos tíos El boss y muchos chicles y muchas mierdas Pero se estaban armados hasta los dientes Ay, tienen tecnología aquí, cuidado Vale, ahora quedan Es uno que tengo ahí ¿En serio tengo que ir para otro lado? ¿Tóquete a las nariz? Oh, si yo he estado allí Vamos a ver la que se lia ahora Hay pila de estos cabrones aquí, chaval Morir, cabrones What the fuck No quiero quemarme Madre mía, tío, que juego más loco O sea, tengo que ir para otro lado Oh, casi me prendo fuego Destruyo Válvulas centrales sobrecargadas Cierres de seguridad inactivos Vale, ¿está ya ahora qué? Válvulas centrales sobrecargadas Cierres de seguridad Uhhh Hostia, que no me entereció lo que tiene que ser No, el fuego Lo sabía Bah, estaba súper concentrado Vale, vale, a ver si no muero ahora, tío Por andar haciendo el tonto El aire está más limpio Y por fin pienso con claridad Hay que salir de aquí echando leches Parece que todo va a salir volando por los aires Reuniré a los supervivientes y te veo fuera Buena suerte Están esperándome ahí los cabrones ya Pero no se muere el pivo, ¿eh? Sobrecarga inminente Inicial evacuación No me coño están, tío Sobrecarga inminente Sobrecarga inminente Aaaaaah Dios, tío, casi no lo mato Casi me prende fuego Uff, casi me prende fuego Joder, tío, ¿por qué? Dios, lo que búnker de las narices Tomar granada a vosotros, cabrones Venga, salgamos de aquí Que no haya basto, tío Venga, vamos, vamos Yo creo que esta es la misión que he muerto más veces Hostia ¡Wah! 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 Salto, salto Hostia, me voy a pagar un salto de la hostia Que guau Madre mía Mira, estos están celebrando Río En vale ¿Y ahora qué? Madre mía, tío Que misión más loca Pero Dios Que lío Los dos ¡Vamos! Rica Ha Madre mía ¿Estás hecho un asco? Sí, porque es como me siento ¿Necesitas ayuda para entrar? Ni hablar, ni apañaré Creía que no lo conseguirías Hoy has salvado a mucha gente, novato No lo olvides ¡Eh! ¡Necesito ayuda! Me voy Durante un tiempo Antes de que llegaras Perdí La esperanza No veía la salida Pero nos has guiado Y ha muerto Mucha gente buena, pero los que estamos aquí Seguimos vivos por ti Me haces sentir orgulloso Ahora busca al hijo puta de Josef Zid Llévalo ante la justicia o... Ponlo a criar malvas Sí, señor Hostia Hostia Se ha abierto un sello Mi feis Mi feis Mi feis Como muchos vino a mí confusa Ruta Sola Deposité mi fe en ella Y se volvió angélica Perfecta Y esos pecadores nos la han arrebatado La fe es lo que nos mantiene Sin ella estamos perdidos Sin ella estamos perdidos Sin ella estamos perdidos Así que no debemos perderla Aquellos que intenten herirnos Sufrirán Wow Una amenaza tío Eso sí Que el tema de la musiquita Te juega ahí un papel Tío Te erra un mal rey De la hostia Eh, mira Desbloqueada en tienda Sin esta Y esto De dos Vamos a mirarla A ver Tienda Salva al sheriff Wittenhorser Estaba en escopeta Pues no la tengo Será aquí Ahí viene una vector Pues no No sé exactamente Me lo ponía ahí Pero no sé Será en la tienda de esta De aquí dentro Pero bueno Ya está Vamos a por ti John C Faaaaa Ok papis Pues vamos a ver Adiós Adiós Adiós